Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a enseñar a germinar semillas de calabaza, ya sean de una calabaza de supermercado como ésta, de huerta, una que os regalen o semillas, de forma rápida y fácil para que podáis cultivar vuestras propias calabazas en casa. Quédate hasta el final del vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Este método sirve para cualquier tipo de calabaza. Podéis germinar de esta forma cualquier tipo de especie, ya sean de supermercado o bien compréis las semillas. Cabe destacar que es una especie que requiere bastante espacio y que tiene un montón de producción, con lo cual con un par de plantas podéis tener suficiente. Con tres o cuatro plantas ya vais a tener un montón de calabazas. La podéis plantar también en maceta, pero requiere aproximadamente como mínimo una maceta de unos 30 litros, ya que es una planta que necesita un poquito de tierra. Bueno, pues fijar, vamos a empezar. Por aquí tengo esta calabaza de supermercado, que he utilizado un trozo para cocinar y por el medio, mirad, fijaros, está completamente, mirad, voy a sacar, llena, llena, llena de semillas. No sé si alcanza la cámara para que las veáis todas, pero está, mirad, super llena. Las voy a sacar. Entonces vamos a empezar con el procedimiento, mirad, es muy fácil. Voy a coger una servilleta, y en esta servilleta de papel, mirad, voy a proceder a, hago así un poco con la mano y fijaros que es un trozo pequeño y la cantidad de semillas de calabaza que hay. Bueno, ahí hay muchas más, pero fijaros, hay un montonazo. Vamos a seleccionar las semillas, voy a coger cuatro. Cabe destacar, vamos a elegir siempre las que sean más grandes, las que no presenten deformidades y las que aparentemente no estén llenas. Bueno, pues entonces voy a elegir, por ejemplo, estas cuatro que tengo aquí, que parece que tienen bastante buena pinta. Vamos a utilizar el método de germinar que habéis visto más veces en el canal. Un tupper que tenemos por aquí, una servilleta de papel. No sirve papel higiénico porque el papel higiénico está hecho para que se deshaga, entonces una vez que lo mojéis se os va a deshacer. Y mojamos. Vale, hay que humedecer sin que llegue a... ¿Veis? No cae agua. Y ahora vamos a poner cuatro o cinco semillitas. Venga, vamos a poner más. Yo también, en este caso, he comprado por internet unas semillas de calabaza gigante. Os dejo por aquí arriba como es, para que lo veáis, de la variedad Atlantic. He comprado unas semillas por internet y las voy a poner también en el huerto, entonces voy a poner cuatro. Fijaros. Ahora ponemos otra servilleta y tapamos así. Y la misma operación. Vamos a mojar. Hay que humedecer, ¿vale? No hace falta... No tiene que escurrir nada de agua. Ahora vamos a taparlo y lo dejamos en un sitio oscuro. Aproximadamente tarda unos diez días en germinar. A la semana podéis ya echar un vistazo, que seguro que ya han germinado, pero para que tenga una buena raíz, aproximadamente unos diez días. Después de diez días, yo tengo aquí este tupper que puse ya hace diez días. Y fijaros qué barbaridad. Le he quitado el papel que tenía por encima y fijaros, mirad qué pedazo de calabazas. Estas son de la variedad gigante Atlantic, que os dije antes. Por aquí ya le están saliendo un montón de raíces secundarias. Se nota que está la calabaza Atlantic. Fijaros, qué barbaridad en diez días. Se nota que es una calabaza potente. La calabaza gigante creo que puede llegar a pesar más de trescientos kilos. Vamos a proceder a trasplantarlas a una maceta. Yo he reciclado, en este caso, una vieja botella de agua. Tiene que ser la maceta un poquito más alta de lo normal, ya que, como habéis visto, tiene una raíz bastante potente. Entonces, yo me cojo mi bori gastado, que me hace de plantador, y vamos a hacer un par de agujeritos. Yo pongo dos por maceta, y luego me quedo con la plantita, que es más grande de las dos. Porque a lo mejor una luego puede fallar, puede salir deforme, o siempre hay una de las dos que va a ser más fuerte. Entonces, cojo esa. Que veis que queréis salvar las dos, pues mojáis bien la tierra y tiráis despacito con un tenedor y sacáis la plantita. Y así la podéis salvar. Pues entonces, cojo y vamos a proceder a meterla por aquí. Cuidado con la raíz, que es muy larga. Bueno, pues ya tenemos plantadas nuestras dos plantitas de calabaza. Yo el resto las pondré más tarde. Ahora le vamos a aplicar un riego. Tenéis que dejar la semilla por dentro, como a un centímetro así de la tierra. Calcáis después un poquito, para que no quede aire, y ahora yo voy a regar. Vale, fijaros la regadera que tengo, que otra vez os la he enseñado en el canal. Simplemente un tapón haciéndole unos agujeritos. Bueno, en unos 15 días tendréis la planta como esta que tengo aquí. El primer paso, una vez que se empiecen a abrir las hojas, esto sería después de tres o cuatro días. Es así, con este vaso que he reciclado. Y después, la planta más o menos tendría este aspecto. Cuando ya empiecen a salir las hojas principales más o menos tengas de tamaño, ya podéis trasplantar a tierra o a maceta, de unos 30 litros. Esta maceta es una maceta autorriego, que os dejo por aquí arriba como se hace, para que no tengáis que estar pendiente de cómo regarlo. Lo ideal es pasarlas a tierra, las calabazas, a mediados de primavera, cuando ya no haya heladas. Y como os he dicho, también podéis ponerlas en vuestro huerto urbano en macetas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me podéis dejar un me gusta y un comentario. Además, podéis compartirlo con vuestros amigos en redes sociales, para ayudarme a hacer crecer el canal y que el vídeo llegue a más personas. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal!